En Ceuta, la hermosa ciudad española que se yergue al otro lado del estrecho de Gibraltar, se han celebrado los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Legión, que estuvieron presididos por los príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. En el acuartelamiento García Aldave tuvo lugar la entrega a la Legión de una nueva bandera donada por la cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Málaga, acto que fue apadrinado por la princesa doña Sofía, quien al hacer entrega de la misma al coronel jefe del Tercio, pronunció unas sencillas y emotivas palabras. El coronel Jiménez Enríquez agradeció dicha ofrenda jurando guardar fiel y celosamente la nueva enseña. A continuación se celebró una misa de campaña. Luego tuvo lugar un brillante desfile en el que participaron diversas unidades legionarias. ¡Gracias! 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 Finalmente el príncipe don Juan Carlos hicieron cedidos por el ministro del ejército a algunos legionarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!